Pal que se reía, mira donde estoy Pal que no creía, pa' la cima voy Gracias a Dios ranqueao Dando cara no me he virao Mira, mira donde estoy parao Llego pa'lante, no miro pa'l lao Gracias a Dios ranqueao Dando cara no me he virao Mira, mira donde estoy parao Llego pa'lante, no miro pa'l lao Me pegué como cohetes Porque desde los 17 juré con hacerme mío Empecé moviendo pa' que estalla en la esquina Ahora rompemos récord como opina Dime tú qué opina artista que lo mate en la cabina haciendo ruido Gracias a Dios por todo lo que he vivido Y por darme más de lo que he merecido Rena tengo gira por Europa Y los primeros cinco party son corridos Siento que perderé el sentido del humor Se está regando ese rumor Que endo para ustedes es un tumor Un tumor Pa' la cabeza y los tiene de mal humor Mi cuenta de banco es como el Powerball Se está regando ese rumor Se está regando ese rumor Que endo para ustedes es un tumor Un tumor Pa' la cabeza y los tiene de mal humor Mi cuenta de banco es como el Powerball Gracias a Dios salvao Compramos botellas que hasta había me seriao Mate a los party llegaba pelado Ahora se da la mano pa' andar rankeao De droga y prenda ficha esta pisao Está llegando cada cosa que recé Aunque se viraron con lo que empecé Miraron a huevo pero progresé Ahora gano un semanal Lo que usted da fin de mes Tengo a mi caura personal Que pa' mi se desviste Me la critica pero lo miro como chiste Soy el más real que existe Ahora vivo feliz Porque antes anduve triste Soy la enfermedad Que me escucha se contagia A Dios yo le doy la gracia Por quitarme tu vista la desgracia Orando con flete mágico Con perreo haciendo magia Gracias a Dios rankeao Dando cara no me he virao Mira, mira donde estoy parao Llego pa'lante no miro pa'l lado Gracias a Dios rankeao Dando cara no me he virao Mira, mira donde estoy parao Llego pa'lante no miro pa'l lado Ey Y toda la noche le digo gracias a Dios Yo sé que por el alto de esta vaina se me dio Seguimos positivos no me lleno de jodio Antes estaba pa'lato y ahora tenemos de to' Ey A madre le voy a regalarle Una casa mami yo quiero comprarte Mucho es el pasado pero vamos a querriarle Ya le me lo he hablado en la boca vamos a cerrarle Cuando yo no tenía nadie de arriba le rezaba Yo me acuerdo los momentos que eran pocos que apoyaban Siempre sigo de verdad no lo hago por la fama Bendiciendo a todos los que dicen que en verdad me ama Con el brazo de mi sangre vamos todos pa'lante Haciendo lo que siempre soñé de infante Ya cambiamos la mente ahora soy cantante Estaba perdido pero ya me chanté Como siempre quise del barrio pa' todos los países Yo me sigue donde pise Ya pasé tristeza ahora somos felices Por mi hermanito chico yo voy a luchar Y por mi mamita me voy a pegar Y con puro hermano voy a vacilar Y el que me miro es menos mira lo que yo solo pude lograr Muchas gracias Endo por la oportunidad en el estudio del futuro Dímelo Jovan Tengo una puertorriqueña que dice ven pa'ca Y otra chilena que le hago la 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 Olvido todo lo que he pasado Y ahora vivo el presente y el pasado olvidado Muchos se han dado vueltas, muchos lo han doblado Pero no camino solo con una blanda Gracias a Dios rankeado, gracias a Dios estoy bien Cuida a mi familia, vale más que un cien Pueden hablar mucho y bajarme bien Las cosas materiales, eso va y viene Endo, oye, dímelo Sayan Antes era un sueño, un sueño cumplido Secret Family Hebreo estrés en uno Oye, el verdadero talento en Chile Sayan Jimmy, controlando el kick Dímelo Lilian, dímelo Mati, si entro en el Bugatti Gracias a Dios rankeado, dando cara no me he virao Mira, mira donde estoy parao Sigo pa'lante y no miro pa'l lado Gracias a Dios rankeado, dando cara no me he virao Mira, mira donde estoy parao Sigo pa'lante y no miro pa'l lado